Un saludo cordial a todos quienes conforman la Casa de la Cultura y a todos quienes hacen posible este espacio. Mi nombre es Cristian Santillán, tengo 26 años, hoy nacido y vivo aquí en la ciudad de Río Bamba. Y pues, bueno, llevo en este hábito de la escritura ya aproximadamente unos 11 años. Entonces hemos tenido el recorrido por ahí un poquito fructífero y seguido conociendo a personas interesantes también en el camino. Yo vengo de una familia de cuatro hermanos conmigo, en donde mis padres trabajaban en el colegio de Río Bamba, tanto en la manera diurna como en el nocturno. Entonces, por las ocupaciones de todos, yo solía tener que quedarme solo en la casa a las tardes, hasta aproximadamente las 7, 8 de la noche. Y pues, más allá de cualquier compañía que tenía en mi casa, me recuerdo que había un librero un poquito grande. Entonces, alguna vez del aburrimiento se me dio por ir y escoger algunos libros. Y ahí nació un hábito de lectura que conservo hasta ahora. Siempre andar buscando algo que leer, tener esa costumbre de ver algo, ¿no? Y sobre todo en la literatura. Si recuerdo el primer gran libro que leí, que me llevó a inspirarme a continuar en este hábito de seguir leyendo, fue 100 años de soledad. Que lo leí a los 10 años, no es que haya comprendido del todo la historia que conlleva, ¿no? Pero me pareció algo bastante, bastante interesante. Y a raíz de eso continúa con el hábito de la lectura y seguimos hasta ahora, ¿no? Creo que el siguiente paso de leer es la necesidad de crear. A raíz de todo lo que uno va leyendo, pues, eventualmente, nace esta necesidad de uno también empezar a crear algo conforme lo que va aprendiendo, lo que va experimentando con la lectura. Empecé a escribir en la escuela. Cuando estaba en la escuela Simón Bolívar, justamente en cuarto grado, empezamos a hacer unos ejercicios de declamación y todo eso. Y, pues, por ahí se acercaba el Día de la Madre y me animé a escribirle algo a mi mamá por ese día. Entonces, ese es el primer escrito mío que recuerdo, justamente, cuando estaba en cuarto grado. De ahí, algo bastante desperdigado por aquí y por allá, algo que otro. Pero el hábito en sí como que lo volví a retomar a los 15 años, en la juventud. Igual, a raíz de algunas cosas que estaba leyendo, en esos tiempos andaba leyendo bastante a Artur Rimbau, Pau de Leir, Pau, y a los decapitados también de aquí, en especial a Arturo Borja, que le agarré un gusto bastante particular al autor. Entonces, pues, por ahí empieza igual la influencia de todo esto en el modernismo, el simbolismo. Ahora un poquito más andamos con unos temas más libres, ya algo alejado de la métrica, como mezclando un poco de todo, ¿no? Pero igual, creo que las influencias siguen ahí, que no han cambiado de todo. Vamos mezclando, vamos creciendo. Creo que es parte del ejercicio de escritura, no adaptarse por completo a algo, sino seguir intentando crear lo propio, seguir evolucionando a raíz de las cosas que uno va leyendo, de los estilos preexistentes. Este es un escrito sin título, parte justamente del poemario soundtrack de Mis tiempos últimos. Encerrado en el cuarto de los días, veo el tiempo pasar. Mis pasos no transitan ningún lado, y siento que ya debo descansar. Quisiera recostarme en un gran pasto, sentir el cielo, e irme lejos sin moverme, aparecer en varios mundos, parpadear, y dejar de ser. Disuelto en el aire perderé mi efervescencia, como una burbuja cayendo, moriré tan suavemente, que nadie lamentará mi dolor. Hemos manchado de agonía el ciclo del universo, las jaulas que creamos, servirán para encerrar el alma, mientras no vayamos a la luz, la luz vendrá a nosotros. Cegado por los astros, tu silueta flotará, perdida en el infinito, una supernova estallará en mi corazón, y no podré sentir tu ausencia cerca. En general, he elaborado tres poemarios, no he publicado todavía ninguno, al menos de manera física. Tengo una colaboración, si se puede decir, con un escritor guayaquileño, que se llama Diego Salazar, con el que hicimos una colaboración, un poemario entre los dos, digital, que se llama San Sal, y aparte de eso, tengo tres poemarios más, el uno que se llama Soundtrack de mis tiempos últimos, octubre 26, fui feliz a los 16, y el otro, es un poemario que hice en mi adolescencia, un poquito en honor justamente a Arturo Borja, que era un escritor que me agradaba bastante, que se titula Por el camino de las quimeras, igual que su escrito. El hecho de publicar en físico es algo que está en planes a futuro, pero considero que hay que seguir puliendo un poquito, es un proceso que le estoy dando un poco más de tiempo, pero está en los planes justamente, es lo que pensamos hacer. Este es un escrito más reciente que justamente acabé para la entrevista del día de hoy. Escríbeme cuando me haya ido y pienses que llegarán a mí esos clichés de amor que algún día balbuceamos. Piénsame alejado de todo, desangrado, aunque intacto, bajo cielos que no vimos, tras las vidas que perdimos, lejos, pero muerto junto a ti, sujetado de tu mano, siempre sonriendo. Reflejame en tus ojos, para saber que has olvidado, las historias que inventamos, los sueños que entre sueños, recogían nuestros labios, sofocados por el tacto. Existe un momento, para saber que no soy sueño, y atravesar juntos los años, muriendo, creando un fin, para algo que no empezamos. Esta historia inacabada, nos consume, yo solía soñar, pero no más, por favor, no más sueños. Bueno, justamente, diría que, anteriormente, me situaba bastante, en el ámbito melancólico, de la nostalgia, que era algo que, me llamaba bastante la atención, pero, justamente, con esto de la experimentación, hemos ido en, entre todos los, los sentimientos, entre todos los ámbitos, que se pueden evocar, con la poesía, considero ahora, que escribo en cosas, un poco más existencialistas, que tristas en general, y eso, hay un género, que se me dificulta un poco, que es el, el romántico, justamente, pero, como digo, venimos experimentando, en todas las cosas, justamente, hemos, hemos estado participando, en algunos talleres, y otros, los he estado, facilitando, como moderador, y justamente, ahí, nace este, este ejercicio, de la experimentación, de los, de los distintos ámbitos, que se pueden, expresar, mediante la poesía, y para, para terminar, igual, este poema, que, que está en, de mis tiempos últimos, no, no digas para terminar, el siguiente poema, porque, como no va al final, ya, entonces, ahí, el siguiente poema, este poema, de igual manera, es parte, del poemario, son traigo, en mis tiempos últimos, he pensado, mucho en ti, últimamente, como aquel enfermo, que agonizante, piensa en la muerte, y al final del camino, la encuentra, sin darse cuenta, tan solo, quería decirte, que pienso en ti, aunque ya no existas, y quería que sepas, en mi desaparición, el último rastro, de mi existencia, es, tu recuerdo, no se, no se limitan por nada, la escritura, la poesía, la literatura, y el arte, en general, no deben estar, cernidas, por, por unos lineamientos, tremendamente, estrictos, creo que, lo que uno, quiere hacer, para poder expresar, sus sentimientos, sus sensaciones, sea en el ámbito que sea, está bien, y no necesariamente, debemos, buscar todo esto, por aprobación, ni nada, sino, por, por el ejercicio personal, el ejercicio, de buscarse a uno mismo, el ejercicio, de intentar crear, de buscar arte, todo este, todo este, todo este, experimento, de vida, que se puede llamar, de crear poesía, de crear arte, en general, es, es un ejercicio, que conlleva tiempo, no hay que desanimarse, conlleva bastante práctica, como todo en la vida, hay que seguir escribiendo, hay que, revisar los escritos, y, seguir dándole, y dándole en eso, es, es lo único que nos, que nos lleva, a una satisfacción personal, con lo que estamos haciendo. ¡Gracias!